¡Alcanzamos las 88 millas por hora, Doc! Comic-Con regresa a Bogotá Prepárate para vivir una experiencia inolvidable con lo mejor del entretenimiento en un solo lugar Por primera vez en Colombia Christopher Lloyd, el Doc de Volver al Futuro Y Anthony Daniels, el icónico Citricio de Star Wars Comic-Con Colombia, del 24 al 27 de junio en Corferias Adquiere tus entradas en www.com Organiza Planet Wars y Corferias ¡Gracias!